A que no sabes cuál es uno de los animales desde el que más lejos podemos oír. Son los monos aulladores de la selva, que se les puede oír hasta 8 kilómetros, ¿te imaginas? Pero luego hay muchas más preguntas. Los Superpreguntones para Peques es una colección para esos primeros niños curiosos de 4 o 5 años que le preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué de todo. Lo tenemos en Bully Novo Box en el mes de agosto, no te olvides de comprarlo. ¡Gracias!